Siempre polémica, Elisa Carrió dijo que cuando en 2011 obtuvo el 1,8% de los votos se liberó de la responsabilidad de tener que conducir a estos imbéciles opositores, en palabras textuales, de Elisa Carrió. Vamos a escuchar qué decía un referente del PRO como es Federico Pinedo y también vamos a escucharla a ella. La minoría va a ser mayoría. Para que una minoría sea mayoría hay que tener perseverancia y no frustrarse jamás. ¿Vieron que a mí me cachetean y yo imperturbable? Ellos pensaron que yo iba a llegar deprimidísima. Y entre estas plenidas, porque también me liberé de una enorme responsabilidad de años de tener que conducir a estos imbéciles opositores que se van y pactan con el gobierno. Y esa era la palabra, por supuesto, de Elisa Carrió. El hombre que vemos en pantalla, por supuesto, Federico Pinedo, le respondió acerca de los dichos que dijo Elisa Carrió. Lo cierto es que la diputada calificó de imbéciles a sus pares de la oposición. La titular de la coalición cívica aseguró que en 2011, cuando perdió las elecciones presidenciales quedando en el último lugar, no se deprimió. La verdad es porque me liberé de tener que conducir a estos imbéciles opositores que se van y pactan con el gobierno, apuntó. Después intentó una aclaración que empeoró el panorama. Dijo que no por malos, sino por estúpidos.